Es increíble el hecho de que la respuesta aquí sea tan rápida. Estoy grabando esto porque hace unos 5 minutos, hace unos 5 minutos un estudiante quería como que sacarle una copia o algo y no pudo, entonces llamó al personal del centro de educación internacional, entonces vinieron, revisaron y es que parece que estaba dañado, algo le pasa y 5 minutos después ya viene un señor de la Fuji Ceros a reparar, o sea instantáneo, algo en serio de admirar, entonces está el impresor, está el señor y si ven a su izquierda está como que una máquina, no es un radiador, esa cosa que está conectada ahí, esa cosa de ahí es un recibidor de monedas, entonces tú primero pagas y después crees que puedes hacer la copia, el problema era que la chica, primero tienes que pagar para hacer la copia y la chica ya había pagado, pero como no pudo hacer la copia, ella pidió el dinero de vuelta y le regresaron su dinero de esa máquina, pues ahorita mismo está reparando el señor este, la impresora, no sé que esté, pero es interesante el hecho de que, de que enseguida, o sea, enseguida, no tiene que esperar al día siguiente para repararla, sino que parece que va a cambiar las partes de la impresora, no sé si ya la van a reparar o algo, pero ciertamente la respuesta es muy rápida, solo en Japón. Hola que tal, yo soy Bayron, un ecuatoriano en Japón y el día de hoy estoy paseando un poco, ya terminé más o menos como que los, algunos trabajos pendientes que tenía y bueno, por eso no pude hacer videos, aparte de que ya les expliqué que no tengo ni equipo apropiado y se cago el cargador de mi computadora y me da pereza ir a conseguir otro cargador, ya sale más barato comprar equipos menos que comprar un cargador cada dos o tres. También cabe mencionar que la batería de este celular empezó con sus robadas, empezó a como que reiniciarse cada rato, a apagarse así de la nada, porque la batería ya no puede resistir, entonces no se sabe cuándo, cuándo esta cosa se va a apagar y cuándo el video va a quedar incompleto. Aún así, con todos estos hándicaps de mierda me gustaría igual compartirles lo que estoy, mis experiencias de aquí. No sé si se lo escucha, pero bueno. Ahorita estamos en Kioto. Estamos en Kioto y vamos a ir a visitar un par de lugares. No sé a dónde vamos igual, entonces van a compartir conmigo la experiencia de ir a lugares que no sabes a dónde ir. Esta es el punto de desigualdita. ¿Vamos? ¿Qué es el punto de desigualdita? 34番, 34番. Aquí, a la línea, más bien. ¿Vamos? Estirado. Creo que el punto de desigualdita. Ah, creo que el punto de desigualdita. El punto de desigualdita es un par de desigualdita. Creo que está pidiendo indicaciones, no tengo idea de lo que está diciendo. Pero vamos a cruzar la calle y bueno, nos vemos en un rato, espero poder, espero que la batería de mierda no se acabe. Esa cosa de perro es una moneda enorme. Dicen que la utilizaban como moneda hace mucho, mucho tiempo. Recuerdo que en el anime en origami utilizan esa moneda como moneda de 5 yenes. Pero la moneda de 5 yenes de aquí de Japón son solo, o sea, es así, pero tiene un círculo en el centro, no tiene un cuadrado. Bueno, vinimos a forrar a un restaurante, ya son como la una de la tarde y mi madre anfitriona ya desayunó como antes de las ocho. Entonces estaba muriéndose de hambre. Llegamos, cruzamos el puente y encontramos algo de comer. Voy a pegarme un tempura así bien bueno, tempura, arroz, no sé que sea esto. Creo que esto es papa dulce, no me gusta mucho, pero ya nada. Y macha soba, que es, no se ve muy bien en el video, pero es verde, es fideo verde. Es un restaurante bastante acogedor. Bueno, buen provecho. Ya acabamos de comer y ahora nos dirigimos a donde nos lleva el viento. Que está haciendo un viento bastante cómodo, por cierto. Como era de esperarse, hay, este, tiendas por todas partes. Espero poder mostrarles un poco del otoño que está sucediendo. Como por aquí, en algunas partes de Japón, el otoño, invierno dije, el otoño ya se está acabando. En otros lugares de Japón, el otoño está empezando. Pero más o menos es de temporada así de otoño. Entonces, vamos a ver qué hay más adelante. Veamos, el brillo de la pantalla está muy bajo. Listo, este, aún sigue verde, pero ya se puede ver más o menos un poco, un poco rojo, así. Si es que, si es que, si es que señalo al cielo, se va a cerrar el, el, la luz entra de forma diferente, así que tengo que tener cuidado hacia donde apunta. Si ven, al fondo está rojo. Rojo por acá, rojo por acá. 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 Vamos a ver quién es ese sujeto. Sí, claro, como si pudiera leer su nombre. ¿Quién será? ¿Quién será? Este, se fue a, como que a Nagano. En Nagano el, 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 el otoño está bastante fuerte. Todo ya más o menos de color, naranja, rojo y amarillo. Pero aquí todavía hay, un poco, un poco de lugares verdes. Ya compraría el ticket de este... Mi madre estaba haciendo fila para comprar el ticket, no la veo. Bueno, digamos, este lugar se llama Biodo-in. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos encontrar. Pienso que la arquitectura de Japón es bastante admirable. Y es bueno que mantengan este tipo de edificios, porque pienso yo que es un, bueno, símbolo de su cultura, obviamente. Me quiero imaginar cómo será esto más o menos en Otoño. Estamos en plan Otoño, pero sigue verde todavía todo. ¡No! 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 ¿Quiere? Acabo de explicar a mi madre anfitriona que es interesante, porque este, este diseño de Biodo-in está en la moneda de 10 yenes de Japón en la parte del reverso no les puedo mostrar porque igual aunque les muestre el diseño es tan pequeño que no se va a notar en el video pero igual este castillo de Byodoin está en el diseño de monedas de 10 yenes en Japón no se puede ver un poco de tiempo no se puede ver no se puede ver esta es la parte superior porque todos están grabando no se puede ver todos intentan tomarse fotos o tomar videos porque está justo en frente del castillo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¡ah! ¡Ah! ¡Pochio! ¡P Sea! Sí, 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 sí. Debo decir que es muy bueno que el clima nos haya sonreído hoy Como podrán ver el cielo está nublado pero no está haciendo ni frío ni calor Eso sí está húmedo pero al menos el sol brilla y es cómodo salir en este clima Porque toda esta semana ha estado lloviendo así mal plan súper frío y cayendo lluvia y todo lo demás Pero hoy es diferente hay que aprovechar estos días ya que el invierno se acerca Creo que este es el primer día de hoy Y nos saltamos la mejor parte y era como que del museo pero para variar no se puede tomar fotos ni videos dentro del museo y obviamente los encargados están ahí para vigilarte así que no lo hice El templo Piyodoin Está tan cerca que puedo tocarlo Sí ¿Qué es eso? Es muy grande. Es más grande. Es más grande. Es muy bonito. Creo que es una mujer. Es una mujer que escucha. Es interesante mencionar que este edificio fue restaurado. Esas partes de arriba de oro fueron restauradas. Todo fue repintado otra vez. Y se ve mucho mejor que cuando era antes. Ahorita estamos en el 2015. Y la restauración empezó desde el 2012. Así que tres años esta cosa estuvo cerrada. Me siento más o menos afortunado de poder venir acá y ver el trabajo de la restauración. Porque restauraron todo. Vimos arriba un video en el que indicaban cómo habían restaurado esto. Y bueno, empezaron desde el techo. Todos esos pequeños cilindros que ves ahí. Todos esos cilindros. Las tejas. Esas cabezas. Esa cabeza que parece como que de un dragón o alguna cosa. Sí. Todo así fue restaurado. Fue restaurado, mandado a hacer otra vez. Y lo que ves color de amarillo y todo fue repintado y todo. Una bestia. El video mostraba cómo restauraron. Se tomaron el trabajazo de restaurar todo. Eso por si acaso ya no es oro. Antes creo que sí. Pero por ejemplo esos fénix. De allá. Son dos fénix. Y esa cosa de ahí están. Utilizaron como que color oro. Pero. No. Ya no es oro. Ya no es oro real real. Este. No sé. Qué habrán hecho con lo. Con. Con los originales. Pero igual. Ya vamos a ir a ver. Voy a poder entrar y a ver qué ando por adentro. Pero. Para variar no voy a poder tomar videos ni fotos. Así que. Les explico más o menos cómo iba el. El. Como iba el asunto así. La restauración y todo lo demás. Ah. born Josh. ¿No? Ya. Ahora. Ahora. Color datando en those TVarios. ¿Dejackosition. ¿геendocitamos? ¿No? No es verde. ¿ihu? Ver Черkin. Es tener una Vereencia sobre el cl girls. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y bueno. Acabamos de salir pues del templo Biodo. 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 Biodoyin. 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 Ok. Biodoyin. Ok. El templo Biodoyin y pues estamos ahorita bueno viendo un poco de los paisajes. Vamos. Esa es una abuela llena de coraje. Tal vez no le vieron la cara pero era una abuelita la que estaba manejando toda leche con esa motocicleta. Un lugar bastante bonito y tranquilo. Pero si obviamente es para pasarla así en chance y calmarte. Soy más de lo que les gustan los juegos. Ya saben los juegos y el anime y el drama y todas esas cosas pues en eso hay full en Tokio. Pero aquí es diferente. Igual es disfrutable. Voy a subirme en esas gradas a ver si no me mato. Y ahora vamos por este puente. Ahorita van a hacer tomar una fotografía con mi madre. En ese puente de ahí acabamos de hablar con unos manes que bueno como mi madre como ya nos tomaron la foto y todo demás. Unos mones así de la nada pues son gente de Kansa y pues son muy así como que cálidas y abiertas. Y de la nada así pues nos empezamos a conversar. Este así de la nada que ellos son japoneses pero bueno es interesante. en mi madre. Unos mones así. Y de la nada así como que me llaman. Unos mones así. Unos mones así. Unos mones así. Pero en verano ahorita están encerrados aquí Entonces, estábamos con Estábamos con esos chicos ahí hablando Y bueno, una charla bastante interesante O sea, de la nada, bueno Extraños aquí se te acercan y puedes hablar con ellos así tranquilamente Usualmente yo pues en Ecuador me sé cuidar de quien habla Es más, en Ecuador yo no hablo con nadie Esto es... ya saben... como soy ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? No es como el de la nada ¿Cómo? ¡Aygamo! 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 ¡Oh! Y yo ven a lo que me refiero, este tipo de bisiquiatra se paró de la nada y empezaba con nosotros ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, en la행ía! ¡Ah! ¡Holto? ¡¡Un! Pero si aquí también se puede pescar, ¿pescar? Es como un gran parque, bastante relajante. Bueno, ahorita ese árbol parece que no tiene, bueno, no parece, no tiene hojas, pero parece que cuando tenga hojas pues se va a hacer como que no sé, un tipo de techo así. Ah, es un Sakura. Pero ahorita pues estamos en invierno, invierno digo, sí empezando invierno ya, en otoño. Antes estaba muy nublado pero ahora no hay casi nubes en el cielo, bastante agradable. Y tranquilo. Bueno, para Mariana parece que se va a acabar la batería, así que creo que dejaré el video aquí. Muchas gracias por seguirme una vez más. Y bueno, disculpen que no puedo subirles videos tan seguido. Igual están mal editados y todo, así que ¿a quién carajo le gustan mis videos? Mejor son los videos de Japanistik o de LaRuti o de Kira-sensei o lo que sea. Mis videos valen mierda pero igual quisiera también compartirles mis pocas experiencias aquí pues en Japón. Muchas gracias por seguirme otra vez. Déjenme sus comentarios y cualquier duda o sugerencia o lo que sea me pueden dejar en los comentarios. y aceptaré gustos de responderles en la medida de lo posible. Gracias otra vez. Yo soy Bayron, un ecuatoriano en Japón y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.